Extrañas e impactantes grabaciones captadas por testigos que se viralizan en las redes sociales y plataformas de videos, da mucho que hablar en la comunidad del misterio sobre el origen y causa de estos fenómenos. Situaciones de terror que jamás desearemos experimentar son captadas por cámaras todos los días. En este nuevo video presentaremos 5 extraños e inexplicables sucesos de lo desconocido que si no lo grabara nadie lo creería. 5. Dentro de casa, una madre y su niña son asustadas por algo paranormal y es que la madre logra captar el momento que el carrito de su niña comenzó a moverse solo. La pequeña niña venía desde el pasillo cuando el vehículo comenzó a andar por sí mismo. Incluso se puede ver que la puerta se abre sola, invitando a la pequeña a que se siente. Sin embargo vemos como la niña se aleja, quizás asustada ante este fenómeno. ¿Qué está pasando con tu carrito? ¡Adiós! Número 4. El siguiente fenómeno ocurrió en un parque forestal. Una cámara infrarrojo captaría una extraña silueta que se va desplazando. Por la calidad de la imagen, igual pudo ser algún animal salvaje que pasaba por ahí. Sin embargo esta grabación se la llevó al terreno a lo paranormal, ya que aseguraban que esa entidad parecía difuminarse. Es decir, que pudo ser un fantasma o algo más. Veamos el video. Número 3. En este puesto tenemos un suceso captado en la India. Desde la calle, decenas de personas captan un inexplicable evento que se formó en el cielo a baja altura. Y es el de un extraño fenómeno circular que aparece causando extrañeza entre las personas. Que no sabían de dónde habría aparecido este círculo. Y vemos cómo va desplazándose lentamente en el aire. Veamos el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 2. Ahora nos vamos a Estados Unidos. Desde su casa, un hombre capta un extraño evento que ocurre en el cielo nocturno. Y es el de este misterioso objeto luminoso que va soltando pequeñas esferas también luminosas y van cayendo o descendiendo. Aunque podría ser en realidad fuegos artificiales, el testigo dice que era un ovni o algo de otro planeta. Ya que este objeto luminoso se encontraba por bastante tiempo estático en el aire y en principio creyó que era la luna. Veamos el video. ¿Qué demonios crees que haya sido esto? ¿Una nave nodriza expulsando esferas luminosas o fuegos artificiales? Lo cierto es que este tipo de grabaciones, donde se pueden ver objetos grandes expulsando pequeñas esferas, no es la primera vez que se han podido captar. Número 1. Por último tenemos una grabación captada en un edificio abandonado. Este explorador de lugares abandonados y zonas peligrosas se encontró nuevamente con un suceso paranormal. Estando solo con su linterna y cámara en mano, es testigo de fenómenos aterradores con golpes extraños, objetos que se mueven solos y una misteriosa presencia que aparece oculta y que desaparece en el momento que este se acerca a confrontarla. Veamos el video. Bismillah arrahman arrahim. Yuma. Bismillah arrahman arrahim. Bismillah arrahman arrahim. Yuma. Bismillah arrahman arrahim. 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 No, 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 no. In the name of Allah, the Most Gracious. In the name of Allah. In the name of Allah, the Most Gracious. In the name of Allah, I thought about something where my friends? Huh? Did you hear the sound? The sound of the bell. In the name of Allah, the Most Gracious. I pray for God from the Most Gracious. In the name of Allah. The sound of the red. In the name of Allah. In the name of Allah. In the name of Allah. In this name of Allah. I pray for Lord. Alhamdulillah.